El mensaje es claro, quédate en casa. Pero tal vez la sociedad viviría esta cuarentena desde otra perspectiva si nuestros gobernantes se encargaran de promoverla como una oportunidad de florecimiento interno y no como un aislamiento que haya que soportar. No es un periodo de distracción, nadie le ha puesto pausa a la vida, sino al estilo de vida que teníamos. Tu tiempo sigue corriendo, todavía puede que no despiertes mañana, todavía hay mucho que puedes construir, aquí y ahora. Ten en cuenta que al soportar la cuarentena estás utilizando tiempo de vida. Y si se diera el anuncio de que tenemos que permanecer en casa un año entero, ¿qué harías hoy? Si te prohibieran salir los próximos cinco años, ¿harías lo mismo que estás haciendo ahora? ¿Estaría arruinada tu vida o encontrarías formas de experimentar plenitud, incluso desde estas cuatro paredes? Este es un periodo que puede resultar valioso para nosotros y es, sin duda, histórico para la humanidad. Nadie nos avisó, llegó de golpe y va a cambiar las cosas para siempre. Deja de esperar a que esto se termine, porque ni sabemos cuánto va a durar, ni sabemos qué va a ocurrir después de que esto acabe. Desarrolla tus ideas, escribe un diario, mira todos los días el cielo, tu vida sigue siendo sagrada, tus actos siguen teniendo un profundo significado. Tu vuelo aún no termina y esta cuarentena podría transformarte, podrías descubrir un sinfín de cosas que no conocías de ti mismo. Deja de aguantar esta cuarentena, los días de encierro de todas formas van a continuar, de ti depende transcurrir este proceso enfocado en tu desarrollo. No te distraigas, no intentes matar el tiempo, habita con propósito cada segundo de esta experiencia. Tú puedes. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas.